Todos tienen. Buenos días, jóvenes estudiantes. Voy a hacer algunos comentarios antes de que todos entren a la clase, aún cuando los volveré a repetir una vez ya entrados a clases. Entonces, consiste en que hagamos una reflexión con respecto a la cuarentena que estamos viviendo. Esta cuarentena por el COVID-19 no ha sido fácil para nadie, para ninguna persona. Ha afectado a todos los sectores sociales, clase baja, clase media, clase alta, empresarios, no empresarios, servidores públicos como personas que trabajan en la empresa privada. Sin embargo, el estar en la desesperación por reabrir negocios, centros comerciales, incorporarse nuevamente, aunque sea poco a poco, a la actividad normal del país, no está siendo beneficiosa. Fíjense ustedes, o no va a ser beneficiosa. Miren lo que acaba de ocurrir en Chile y que ayer estuvieron informando a través de los diferentes medios de comunicación. Se tuvo que hacer un cierre masivo, nuevamente y esta vez de todo. Los apuros traen cansancio. Todavía no hay una vacuna, todavía no hay ningún medicamento que sirva como paliativo. Y yo estoy cansada de escuchar a las personas que ahora que se reincorporen, que si van a hacer chupatas, que si se van a reunir con los amigos, que si se van en grupo para las playas, para el interior, a pasear. Eso es un exabrupto. Esos son los comportamientos que se temen y que se sabe que van a darse una vez se levante esta cuarentena, aunque vaya en espacios escalonados. Siento que debimos esperar mínimo dos meses más para hacer en esos dos meses una concienciación en las personas. Debimos esperar dos meses para que se hiciera de manera escalonada el levantamiento de la cuarentena. Entonces, jóvenes, ustedes son agentes multiplicadores de la información. Empiecen por su casa a conversar de por qué es necesario tener un poco más de calma. Hay personas que hablan, bueno, nosotros vivimos el día a día, sí, pero si se levanta la cuarentena, aunque usted salga a buscar un sustento para ese día a día, ¿de qué le va a servir? Si se puede contagiar, si se puede contagiar, si se muere usted, se muere su familia y las personas alrededor suyo, si es que usted vende algún tipo de producto diariamente, pues a todas esas personas usted también las va a contaminar porque se puede contagiar. Y va a ser peor porque muerto no va a poder solucionar su problema ni día a día, ni dentro de ocho días, ni dentro de quince, ni dentro de treinta días. Entonces, tenemos que tener un poco de paciencia y entender que cuando esto se levante, nuestra forma de vida va a cambiar, los empleos no van a ser los mismos, incluso habrá personas que después les costará mucho conseguir un empleo, aunque les digan que de sus empresas le van a llamar, pero si están en quiebra, como hacen. Después de la cuarentena estaremos, ocurrirá lo que pasa en las posguerras. Yo quería, antes de empezar la clase, dejarle esta reflexión, aún cuando la repetiré, antes de que finalice esta reunión. Gracias. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa, tú tampoco puedes entrar? ¡Ay, Dios mío! Gracias. Bien. Mientras los estudiantes vayan accesando, yo voy a ir adelantando en esta reunión virtual lo siguiente. Fíjense, jóvenes. Ustedes tienen aquí, al inicio de la página web. Ustedes tienen un calendario de reuniones. En este calendario de reuniones, usted observa que tiene la descarga del calendario que les proporcioné a ustedes el primer día de clases que no varía, que no varía. Estoy aquí, estoy respondiendo a los mensajes que no varía este calendario de reuniones. Aquí nos señala que nuestra próxima clase es el primero de junio. Ya las sesiones extraordinarias finalizan porque estas, por el mes de mayo, porque esta semana usted tiene que presentar el día viernes 29, tiene que presentar su próximo artículo de opinión. ¿Qué sucede? Que nosotros para el mes de junio no hemos proyectado todavía las sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias empezarán para junio a partir del 15 de junio. Vamos, los días antes del 15 de junio, vamos a estarnos rigiendo por este calendario. Calendario de reuniones, calendario de reuniones, que es el primero, es este, que dice descargar calendario. Luego, yo les pondré las sesiones extraordinarias correspondientes al mes de junio, que irán a partir del lunes 15 de junio. Nos regiremos los días anteriores por nuestro calendario calendario normal de reuniones. Yo haré los dos en el otro ícono que usted puede encontrarlo, se va a cursos virtuales, reuniones Zoom, porque todavía hay estudiantes que me preguntan dónde hay ahora aquí que tampoco pueden entrar a la clase. Espérenme un minuto, voy a suspender aquí lo que les estaba diciendo, pero no se preocupen que se los voy a repetir. No entiendo por qué están, que no pueden entrar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a esperar, porque tengo que estar aquí atendiendo el celular, que no parece que no estás entrando, pero bien, continuamos. Bueno, usted accesa aquí a las reuniones Zoom. Reuniones en la plataforma Zoom son sus reuniones ordinarias. Sus reuniones extraordinarias que finalizaron por este mes son estas. Ya las de este mes ya finalizaron. Seguimos con nuestro calendario ordinario. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un momentito. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dios, Dios. A ver. Vamos a ver qué es lo que les está aconteciendo. Gracias. No leen lo que estoy yo poniendo, no leen. 96, 25. Buenos días, jóvenes estudiantes. Por favor, lean los WhatsApp que yo les estoy poniendo. Les puse a Rivera. Voy a revisar a ver qué pasa. Le voy a sacar una nueva contraseña, pero no están leyendo lo que escribo. Tienen que poner atención. ¿Qué sucedió hoy? No sé, ya les acabo de enviar una nueva contraseña para que puedan entrar a la reunión. Gracias. 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 Buenos días. ¿Angeli, cómo estás? Buenos días, profesora. No sé hoy qué pasó, que no igual el otro grupo. A ver, yo quiero que me digas si estás viendo. ¿Te ves lo que está en la pantalla? Sí, profesora. Sí, profesora. La plataforma donde salen las reuniones. Muy bien. ¿Qué pasará con los otros? Mire, yo les, de todas formas creo que se grabó todo lo que les estaba señalando. Bien. Vamos a empezar. Usted y yo, pues, porque... Guajan 6 minutos. Ya ellos deben estar... ¿Usted con qué hay dentro, Argelis? No sé. No sé. Con el que puso en el WhatsApp, profesora. Con el nuevo. No sé qué pasó. Yo tuve que sacarles un ID nuevo para que pudieran entrar a la reunión. Parece que hoy está loco esto. Acuérdese que no pueden estar en fotos ni en negro. Tengo que verles las caras. Tengo que verles las caras. Bien. Vamos a empezar hoy con lo siguiente. Ya yo grabé. Está grabado esto. Sin embargo, lo que les voy a decir. Y ahorita que termino, esto se sube al YouTube. Quiero señalarles lo siguiente. Nosotros, y así damos oportunidad a que entren otros estudiantes. Voy a repetir lo que está al principio que ya grabé. Nosotros estamos en un periodo de cuarentena. Así que no importa que lo escuchen dos veces porque esto le hace bien. Nosotros estamos en un periodo de cuarentena producto del COVID-19. Esta cuarentena, muchachos, nos afecta a todos. A todos los niveles sociales. Clase baja, clase media, clase alta. Empresarios y no empresarios. Servidores públicos. Y personas que trabajan en la empresa privada. Sin embargo, nosotros tenemos que tener un poco de calma y un poco de paciencia. Esta apertura escalonada de la cuarentena que se está haciendo no es buena. Todavía no era el momento para abrir escalonadamente esta cuarentena. Había que esperar mínimo dos meses más para empezar de forma escalonada a levantar la cuarentena. Y les estoy diciendo esto porque en Chile ayer pasaron una noticia por los diferentes noticieros internacionales donde señalan que se tuvo otra vez que volver a la cuarentena. Y esta vez hubo un cierre total de todas las cosas. ¿Por qué? Por el desespero de iniciar rápido. La gente no es que quiere ir a trabajar ligero. La gente lo que quiere ir es ir a la pachanga, irse que si para las playas, irse que no sé para qué en otro lugar. Entonces, usted tiene que tener un poco de calma y hablar con sus familiares, con sus amistades más allegadas. De nada vale que usted quiera salir a buscar el día a día si lo que va a llevar para su casa es una tragedia. Entonces, los centros comerciales, los centros nocturnos, los cines, todavía no deben estar abiertos. Hay que ser restaurante, nada de esas cosas, porque todavía ni siquiera tenemos una vacuna ni un medicamento que sirva de paliativo a el COVID-19. Y no estén hablando que esto es de mentira, que es una falsa oiga, el COVID-19 está. Lo que no sabemos es las causas en realidad que originaron el COVID-19 y el motivo real por el cual estamos en este tipo de situación. de la pereza. Usted tiene que hacer un esfuerzo. Ustedes son jóvenes. Dejar de lado la pereza. Ponerse a estudiar. Aprovechar este tiempo para poder estudiar mejor y al máximo. Están muy jovencitos para andar con pereza permanente. Tiene la oportunidad que desde su casa está escuchando las clases, ya sea vía su celular o vía una tablet o su computadora. Hay personas que no tienen las facilidades que ustedes están teniendo en este momento y quisieran tenerlas. Entonces, siento que usted debe reflexionar al respecto por todas las cosas maravillosas que usted tiene y que no está valorando. Hay gente que se está muriendo de hambre. Sin embargo, usted tiene la oportunidad de estar aquí ahora viendo un programa o teniendo una reunión virtual de clases y ya viene de clases con otros profesores. Usted no va a perder su semestre. Entonces, todas esas son cosas que hay que agradecer. Y en este semestre, usted tiene la oportunidad de recuperar calificaciones y mejorar su índice académico porque está en la casa. Tiene más tiempo para estudiar. Así es que yo le pido de favor que lo aproveche y sea un agente multiplicador de lo que les estoy diciendo. Esta cuarentena, cuando nosotros podamos salir de la cuarentena, va a tener los mismos efectos que hay en un periodo de posguerra. No hay empleo, hay escasez de cosas, esto es a nivel mundial. Y tenemos que estar preparados. Ya hay muchos empleos que van a ser sustituidos por otros. Hay cosas que ya no se podrán realizar ni llevar a cabo. Entonces, aproveche este momento, por favor. Bien, jóvenes. Yo les quería decir a ustedes lo siguiente. Fíjense, aquí todos están viendo la página, ¿verdad? Aquí estamos en mi sitio web, Calendario de Reuniones. Las sesiones extraordinarias, cuando ustedes finalizaron ya por este mes de mayo. Cuando usted accesa para ver las reuniones extraordinarias, hay gente que todavía me pregunta que dónde están las cosas. Y yo sé que ustedes tienen sus grupos internos de WhatsApp y eso está bien. No le hacen favor a los compañeros que entraron con ustedes desde el primer día y que todavía les andan preguntando que dónde están las cosas para ver. Es diferente un compañero que entra por primera vez, no les están ayudando, diciéndoles las cosas. Remítanlo al sitio web. Miren, usted puede accesar a las reuniones de dos vías, aquí al Calendario de Reuniones. En la página principal, que usted accesa aquí, donde dice ver calendario, usted hace clic. Y usted ve, descarga de calendario. Este es nuestro calendario ordinario. Yo les he dicho y les he dicho en tutoriales colgados en YouTube, pero ustedes no lo buscan. Y yo me he dado cuenta que no es cierto que estamos en la hora de los estudiantes, estamos en la época de los estudiantes tecnológicos. Ya yo me di cuenta que usted en lo único que es experto es en WhatsApp, en Instagram y en Facebook, en Twitter. Pero en navegar en el sitio web es lo importante para que usted tenga esta herramienta tecnológica, no la tiene. Y no le veo que está interesado en aprender. Y apréndalo porque esto llegó para quedarse, muchachos. Entiéndalo. Esta situación cambió nuestra forma de vida. Cambió cómo se hacen las cosas. No vamos ya a regresar a lo anterior. Y aunque nosotros retornemos en algún momento a clase, habrá momentos en que todo será virtual. Bien. Mire, este calendario. Fíjese aquí cómo accesé. Para la gente que todavía se está sacando la lagaña de los ojos. ¡Qué horror! Ya cuando usted se despierta, si usted se echa un poco de agua en la cara. Échese agua en la cara. Se quita la pijama. Se pone una camiseta. Limpia para que usted pueda escuchar aquí con claridad. Pone, descargar calendario. Usted clica aquí en descargar calendario. Estas reuniones son las que nos van a regir todo el semestre, muchachos. Todo el semestre nos van a regir estas reuniones. Esto no varía. Usted lo tiene que ver siempre. Porque estas son nuestras sesiones ordinarias. Y aunque yo les hable a ustedes de sesiones extraordinarias, no quiere decir que eso es en otra hora de clases. No. Va a ser en su hora de clases. ¿Por qué le llamo extraordinarias? Porque van a ser los días que nosotros demos clases todos los días de la semana. Este tipo de clases no presenciales, a distancia, no es para que nos veamos siempre. Este calendario usted no lo debe perder. Este. ¿Qué es lo que me dice aquí? Descarga calendario. Acá me habla de sesiones extraordinarias. Y mire que se las pongo por mes. Esta era del mes de julio. Las del mes de julio. De junio. Perdón. Perdón. La del mes de mayo. Ya concluyeron. Ya terminamos. Esta semana no vamos a tener sesiones extraordinarias porque usted tiene el 29 que presentarme. Aquí. Y ahora lo vamos a ver. Usted me tiene que presentar. Buenos días, profesora. Y el tema que me tiene que presentar, que usted va a buscar por salón, sería la extradición y la aplicación de la ley en las personas. Artículo de 300 palabras. Todavía hay estudiantes que me dicen que de qué es lo que tienen que escribir. Y que cómo hay que escribir las cosas. Les voy a poner un cero, jóvenes. Esto no es relajo. Usted se pone la fila. Sesiones a bien. Si ya no lo ve aquí, usted se puede ir a cursos virtuales. Y se va el icono que dice Reuniones Zoom. Última vez que yo digo esto. Reuniones en la plataforma Zoom. Estas son las regulares que usted siempre va a tener. Esto es todo el semestre. ¿Qué pasó hoy que no funcionó la contraseña? ¿Quién sabe? Mire que hemos estado con la misma contraseña durante todo este tiempo y tuve que sacarle una contraseña nueva. Pues así son las cosas virtuales. La otra, Reuniones Extraordinarias. Esta va a ser a por mes. Las de mayo ya finalizaron. Nuestra próxima reunión va a ser en junio, el primero de junio. Las reuniones extraordinarias de junio, nosotros las vamos a tener a partir del 15 de junio. Empiezan, a partir de esa semana, empiezan nuestras sesiones extraordinarias. Y esas sesiones extraordinarias que son en nuestro horario de clases, las vamos a utilizar para realizar un círculo de lectura. El círculo de lectura, el círculo de lectura, lo vamos a ver acá. Lo vamos aquí a ver en separata bibliográfica. Lo vamos a en separata. Lo vamos a encerrar un círculo de lectura. Que es de mi autoría, que se llama Abogado Cuejidiago. Esta novela tiene 63 paginitas, pero cortas. Miren, cortitas. Le mandé a que le quitaran una serie de páginas que tiene la empresa que ya se agotó, agotó mucho y eso que le envié para el exterior. Para que no hubieran esa cantidad de páginas, entonces son 63 páginitas. Ahora, esta novela yo les voy a mandar a ustedes las guías del círculo de lectura. La primera guía, donde usted tendrá que hablar del autor, cuál es el tema central, cuáles son los temas secundarios, cuáles son los personajes. En la segunda guía, usted tendrá que identificar los aspectos que nosotros vamos a estar dando porque acuérdese que el lunes, primero de junio, iniciamos el tercer módulo. Y ahí iniciamos teoría del delito. Entonces usted va a identificar aquí si hay figuras delictivas. Va a identificar por qué usted dice que esas son figuras delictivas, los elementos constitutivos del delito. Y con este, esta y luego otras lecturas, novelas cortas, habrán algunas que serán de mi autoría, como esta. Otras que serán de otros autores y vamos a escoger a Gabriel García Márquez. Entonces usted va a ir ubicando en ella los temas que nosotros estamos dando en materia de derecho penal, pero yo les voy a estar colgando en el sitio web las guías, las guías. Y voy a estar colgando en el sitio web las guías. Y voy a estar colgando en el sitio web las guías. Y yo voy a participar aquí también. ¿Por qué no se cierran? Después ustedes se tendrán que reunir virtualmente. Acuérdese que Google tiene 45 minutos gratuitos. Yo, esto no me servía para mí. Yo hice la prueba el primer día de clase y ya el segundo día tuve que contratar el Zoom. Pero para ustedes que nada más van a hacer reunioncitas de 30 minutos entre ustedes, perfecto les sirve. O por WhatsApp o como usted elija cuando se va a reunir, ¿no? Se puede hacer reuniones de tres por videoconferencia. Bien. Entonces, dicho todo esto, que hoy mismo se los cuelgo en su... Vamos. Díganme una cosa. Como ustedes ya vi los problemas. ¿Te acuerdas que otros problemas ya los analizamos, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, profesora. Ábreme, por favor. Sí, profesora. Eso quedó listo. Bien. Bueno. Hoy vamos a hacer lo siguiente. Ya hoy cerramos nosotros, no va a ser la hora completa porque hoy cerramos nuestro módulo, nuestro segundo módulo. ¿Quién tiene alguna pregunta? El lunes, primero, voy a hacer lo siguiente. Presentación del módulo 3 y voy a hacer un interrogatorio que le voy a poner nota del módulo 1 y el módulo 2. Y es probable que aun cuando yo le vaya a presentar el módulo 3, puedo hacerle cualquier pregunta para ver si usted siquiera vio de qué se trataba el módulo 3. Le puedo preguntar aunque sea los temas, de los cuales, esto, versa el módulo 3, para que vaya estudiando. Y si yo fuera usted, yo me preparara porque esos puntos se los agregaría yo a su examen semestral. Y a usted le conviene eso. Por cualquiera llanta, flap, que usted tenga en los artículos de opinión. Otra cosa que les digo en los artículos de opinión. En esta semana les dije que les entregaba las calificaciones. Hay estudiantes que me han dicho que le rebotaron los artículos, claro, porque pusieron 360 palabras. Otro puso 400 palabras. Les va a rebotar porque solamente acepta 300 palabras. Hay otros que los colgaron como 5 veces. Yo no entiendo, no entendí 5 veces. Colgaron ese artículo de opinión. Bien. Preguntas que usted tenga con respecto a la clase. ¿Qué no quedó claro? A ver, Diego, me levantaste la mano. Dime, quiero ver. Sí. Aquí estoy. Dime, Diego. Buenos días, profesora. Sí. Mi pregunta iba con el tema 9, sobre la extradición. Aquí habla de los tipos y uno de los tipos en la extradición activa. Que habla de que para que sea procedido ante autoridades panameñas. ¿Esta extradición activa puede decirse que es como cuando una persona es buscada por Interpol? ¿O eso ya sería en ámbito internacional? No, no. Interpol, está bien la pregunta porque se pone, si la persona está fuera de Panamá, esa activa quiere decir cuando una persona cometió un delito en Panamá y no está en Panamá. Está en otro país. Está en otro país. ¿Qué se hace cuando ocurre eso? Hay que poner las alertas, hay que poner las alertas internacionales y se pone por Interpol, por el Scotland Yard, por todos estos organismos de investigación, de seguridad, de inteligencia de todos los países. Entonces, esa activa quiere decir que una persona cometió un delito en Panamá y que se encuentra en otro país y ya Panamá identificó en qué país se encuentra. Entonces, está solicitando la extradición de esa persona hacia Panamá, ya sea un extranjero que cometió el delito aquí en Panamá o un nacional que cometió el delito en Panamá y la persona está en el exterior y ya Panamá sabe. Entonces, Panamá solicita que le extraditen de ese lugar a esa persona hacia Panamá. Esa es la activa. ¿Quedó claro, Juani? ¿O no? Sí, profesora. ¿Sí? Bien. Y entonces, en la pasiva no hay intervención de Interpol, una entidad internacional. No, no, no. A ver, yo mencioné Interpol, pero no es porque Interpol hace la extradición. No. Interpol, como la EDIJ, puede ser que sea la EDIJ a la cual se le hace el anuncio. Esas son entidades, instituciones de investigación criminal en sus respectivos países. Y ellos postean que a una persona se está investigando, que se está, que cometió un delito y se está solicitando en algún país. Ellos no son los que realizan el traslado. El que realiza el traslado es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es que se lleva a cabo ese traslado. No es a través de ni Interpol, ni de la hipoclantial, ni de la CIA, ni de la ACOTA. Es utilizando el canal de Ministerio de Relaciones Exteriores con el apoyo de, puede ser, dependiendo, si es con un apoyo de un funcionario del sistema penitenciario que les acompañe, o si va el mismo del Ministerio de Relaciones Exteriores, o si va alguien de seguridad. El Ministerio de Relaciones Exteriores trabajará con otras personas, si es que trabaja en el Ministerio de Relaciones o en el Ministerio de Gobierno. Pero quien realiza todo eso es vía Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque aquí tiene que intervenir la diplomacia panameña o la diplomacia de cualquier país que está regentada por Relaciones Exteriores. Por eso es que este es un tema que se da en Derecho Internacional. Lo que pasa es que nosotros en penal le damos nada más un breve barniz, porque esto está vinculado con la aplicación de la ley penal en el espacio y en las personas. ¿Ahora sí estamos claros, Jovaní? Sí, ahora sí. Gracias, profesora. ¿Qué otra pregunta? A ver, si no, yo empiezo a preguntarle aquí a la gente. Mire, cuando la gente no tiene preguntas. A ver, Mabel, quiero verte, Mabel. No, profesor, ¿cómo estás? Sí, mi amor. Profesor, quería preguntarle que si el principio de la protección de bienes jurídicos solamente ocurre aquí en Panamá con las personas que cometen o delinquen aquí en Panamá o internacionalmente. O sea, también aplica con personas extraditadas. También aplica con personas extraditadas. Ese principio de protección rige para todos los países. Estos principios que yo les estoy dando aquí no solamente son principios para el derecho penal panameño. Estos son principios del derecho penal en manera internacional. Y esto que estamos viendo es derecho internacional penal. La extradición es un tema de derecho internacional penal. Fíjense que hay una diferencia entre derecho penal internacional y derecho internacional penal. El derecho penal internacional regula figuras delictivas que están tipificadas en el Estatuto de Roma y que son competencias de la Corte Penal Internacional. El derecho internacional penal es aquel conjunto de normas internacionales jurídicas como tratados, convenios, pactos que regulan aspectos de naturaleza penal. Un caso de estos, los tratados de extradición, los tratados de extradición, los tratados de extradición forman parte del derecho internacional penal. Porque ellos no es que están tipificando conducta delictiva, ellos están tipificando, perdón, tipificando no es la palabra, regulando un procedimiento vinculado a la cooperación internacional en materia de administración de justicia. Que generalmente es para apoyar la materia penal. ¿Qué otra pregunta, Mabel? No, era esa. Que no me había quedado claro. Había leído esto en la parte de extradición el principio personal, creo. Y hablaba de los bienes jurídicos, pero eso no me había quedado claro. Por eso la pregunta. Sí, la persona. Me levantó la mano Carla. A ver, Carla, quiero verte, mi amor. Sí, profesora. Dime, hija. Es con respecto al principio de defensa. ¿Eso solo se aplica para panameños en, o sea, tanto en Panamá como en el exterior, ¿no? A ver, a ver, este principio, ajá, este principio de defensa en cuanto a la ley penal panameña, es solo para nosotros los panameños. Nosotros los panameños que estamos aquí en Panamá y nosotros los panameños cuando viajamos a cualquier parte de la ley. Nuestras leyes nos protege, nuestras leyes nos protege, para eso tenemos representaciones diplomáticas en todos los países. Para que nosotros, vía la embajada y vía cancillería, nosotros podamos solicitar apoyo cuando somos víctimas de una figura delictiva, o incluso cuando una persona incurre en la comisión de una figura delictiva, que pueda solicitar su extradición a Panamá, si es un panameño. Y aquí se tendrá que revisar, y eso es viable. Porque acuérdense ustedes que nosotros hemos hablado que una de las finalidades, ya te doy la palabra, Jonathan, un minuto. Una de las finalidades de la pena es lograr la rehabilitación de la persona, la resocialización de la persona. Va Jonathan y después Sofía. Yocho, tú estás entrando y saliendo a cada rato, mijo, no te desesperes que esto va a estar colgado en la página web, en el canal YouTube, perdón. Fíjense, nosotros, esto, nuestras leyes penales nos defienden a donde nosotros vayamos. Si es un panameño que comete un delito en el exterior, también se puede solicitar su extradición. Porque acuérdense que la finalidad de la pena no solamente es para reprimir o prevenir, también es para rehabilitar a esa persona que cometió un delito, resocializarlo, reeducarlo. Y para lograr eso, no solamente se necesita una pena cierta, es decir, que se sepa la cantidad de años que va a estar el individuo ahí, sino que esté cerca de sus familiares o amistades. Y si esa persona está en Alemania y él vive o ella vive en Panamá y sus familiares están en Panamá, nadie va a poder irla a visitar nunca. Las costumbres y la comida, todo va a ser distinto. Entonces, puede solicitar esa extradición, se puede solicitar la extradición hacia Panamá, siempre y cuando exista tratado o convenio de extradición. Dos, el delito que cometió en Alemania sea igual delito en Panamá, las penas sean similares. ¿Se fija? Bien, a ver, Jonathan y después Sofía. Jonathan. Profe, una pregunta. Supongamos que alguna persona tiene, o sea, tiene un incidente en el exterior que puede ser denunciado ante la ley panameña. ¿Dónde tendría que hacer la denuncia? ¿Tendría que hacer la denuncia en...? A ver, repíteme, repíteme. Ok, si yo tengo una situación... En el exterior. En el exterior, exactamente. Alguien, una persona de ese país hizo algo en perjuicio mío y es delito ante la ley panameña. ¿Ante quién tendría que ponerla, o sea, ante quién se pondría la denuncia? ¿Se pondría allá? ¿Se pondría en cancillería? Mire, número uno, si usted es víctima de un delito, usted es panameño en otro país, usted el primer paso que tiene que hacer es interponer la denuncia ante la autoridad competente de ese país. Que siempre en todo país va a haber un ministerio público, que a lo mejor en algún país varía el nombre, pero es el ministerio público. Usted pondrá esa denuncia allí. Segundo paso que le recomiendo, usted vaya a la embajada y usted señale, he sido víctima de una figura delictiva, ya interpuse la acción. Perdón que me agüe con la saliva y no traje mi botella de agua. No puse aquí y de aquí a que me levante a la recámara y regrese aquí a la biblioteca, ya se fue la hora. Usted sea persona a la embajada de Panamá y en ese país, usted señala, yo soy panameño, muestra su pasaporte, su seguridad panameña y se fue víctima de un delito aquí. Ya interpuse ante la autoridad competente mi denuncia. Sin embargo, yo quisiera que se solicitara la extradición de esta persona para que el proceso se llevara en Panamá. Cancillería notifica al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se inicie, para ver la viabilidad o para ver la viabilidad de que se inicie el proceso de extradición de esa persona hacia Panamá. Y usted tendrá que contratar los servicios de un abogado en Panamá para que lleve todo ese proceso. Es un proceso largo. No es fácil porque si en ese país no hay tratado de extradición, no se permite la extradición de los nacionales, pues no va a tener usted otra opción que se siga el proceso allí. Bien, Jonathan. Le decía que seguía Sofía y después Ernesto Chembarría. Levanta la manito para yo saber que ya pasaron. Sofía. Yo tengo dos preguntas. Dime, una. La primera es que en el caso de la extradición en tránsito, ¿Panamá se puede negar a aceptar este tipo de extradición? Sí. Al igual que en la extradición activa, supongo que también que otro país se puede negar a realizar una extradición. Una extradición. Panamá se puede negar en la pasiva y Panamá se puede negar en la de tránsito. Pero no tiene ninguna repercusión legal. No, no tiene una repercusión legal siempre y cuando Panamá lo fundamente. No es que yo me niego porque me da la gana, porque la persona tiene contactos con personas del gobierno y por eso yo me estoy negando. No, tiene que ser porque la figura delictiva, sea una figura delictiva de naturaleza política o porque la sanción que se le va a aplicar a la persona sea una pena de muerte. Son las dos únicas razones. O que no exista tratado de extradición entre ambos países. Y de tránsito solamente podrá aducir que la persona se está solicitando, esa persona que va a pasar por Panamá va a ser juzgada en el otro país por un delito de naturaleza político o se le va a aplicar la pena de muerte. Entonces, que no aduca y señale que no quiere verse involucrado en ese procedimiento. ¿La segunda pregunta? La segunda pregunta es que un panameño comete un delito en el exterior, pero aquí en Panamá, o sea, un delito que puede ser penado en ambos países, pero a Panamá, o sea, le conviene más la pena de Panamá porque son menos años. ¿Puede pedir una extradición? Sí, puede pedir una extradición porque se mantiene todavía en el requisito que tenga la misma pena. La misma pena no estamos hablando de años, sino, por ejemplo, de penas de prisión. Si es de prisión allá y es de prisión acá, ¿ves? Entonces, eso es viable. Sí la puede solicitar y además, acuérdense que hay un principio general que se aplica a la ley que más le favorezca al reo. Acuérdense que yo les dije, esos principios son generales del derecho penal en todas partes del mundo. Acuérdense que yo les dije que eso no quería decir que se le eximiera al privado de libertad de responsabilidad penal, sino que si en una ley hay menos años que en otra o se cambia el tipo de pena, pues que se le aplique. ¿Estamos claros? Bien, fíjense que aquí siempre, cuando es la aplicación de la ley que tiene que ver con otros países, ya te doy la palabra, Ernesto, siempre entra derechos humanos. ¿Se acuerda del problema que yo les puse a ustedes que estábamos comentando y que lo dijimos del Burka? Aquí entra toda la maquinaria de derechos humanos. Se puede iniciar un proceso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Siempre un problema, siempre una situación tiene varias alternativas. Y el día que ustedes se han abogado a un ejercicio, acostúmbrense a utilizar todas las alternativas. No se vayan solo por una, todas. A ver, Shane. ¿Me escucha, profesora? Sí, te escucho, dime. Mi pregunta es la siguiente. El marco conceptual del concurso de leyes es lo mismo que la norma jurídica complementaria, porque tengo entendido que el marco conceptual del concurso de leyes, en él el juez considera que varias normas se complementan y en la norma jurídica complementaria se ven que otras normas, esto, entran, se abocan. Fíjense una cosa, no necesariamente son lo mismo, porque a veces, no es que, dependiendo del tipo de principio, no es que se complementan, se pueden complementar cuando hay un principio de subsidiariedad, por ejemplo, se pueden complementar ambas normas, pero acuérdense que siempre hay un distintivo para aplicar una u otra ley. Sería en todo caso en el principio de subsidiariedad. ¿Qué otra pregunta? ¿Hable ahora o caiga para siempre? Ernesto, su guía, ¿qué pregunta tiene? Me voy, paso lista, hoy nos vamos a dar la clase hasta las 10 y 20, porque ya cerramos módulos, usted, este es la clase de preguntas, acuérdense que este es de seguimiento, es importante los que se incorporaron tardes, que vean todo lo que yo hablé al principio, que lo que hablé sobre las sesiones ordinarias y extraordinarias, ya finalizamos las sesiones extraordinarias del mes de mayo, quiere decir que nos vemos el primero de junio y volvemos a nuestro horario, a nuestro calendario de reuniones Zoom ordinarias, el regular que ese siempre va a estar. En la segunda semana de junio, yo les estaré, o en la primera semana de junio, les estaré enviando las sesiones extraordinarias. Recuerden que sesiones extraordinarias son clases que se dan en nuestro horario de clases e implican que vamos a tener clases todos los días que tengamos clases en la semana. Eso es lo que lo hace extraordinario. No es durante todo el mes, porque este es un sistema no presencial que tiene, y ya te voy a dar la palabra, Laurita, que tienen otras connotaciones de no vernos siempre. En las sesiones extraordinarias de junio, que empezarán a partir del 15, vamos a hacer círculos de lectura. Acuérdense que vamos a empezar con la novela de mi autoría, Abogado, juez y diablo, que está allí. Yo le voy a colgar a usted las guías para hacer ese círculo de lectura y voy a hacer tutoriales del círculo de lectura. A ver, Laurita, cuéntame, Reina Linda. Quiero verte. Aquí estoy. Ya te vi, dime. ¿Qué preguntas tienes? Bueno, por favor, al respecto, yo ya hice el artículo de opinión, pero lo hice relacionado de la aplicación de la ley penal panameña en cómo se relaciona con la extradición. Entonces, no sé si el enfoque está bien o es otra enfoque que se... Vamos a ver. Aquí dice, ustedes son el 200, el 18, la 18. Vamos a ver acá. Cursos virtuales. Acuérdense que sus temas están aquí en actividades pedagógicas. Y ahora te voy a preguntar, actividades pedagógicas. Penal general, A18, dice la extradición y la aplicación de la ley en las personas. O sea, la relación entre ellos dos. Ah, ok. Entonces está... ¿Ah? Entonces está... La palabra. Y me lo tienen que poner tanto a este correo como al blog. Si ustedes se pasan de las 300 palabras, les va a rebotar. Tanto él... Él les va a rebotar, no les va a permitir ponerlo en el artículo de opinión. 300 palabras deben tener. Ya no necesita poner el título ni necesita poner su nombre porque abajo está para poner los datos. ¿Me expliqué? Usted tiene ya ahí para poner sus datos. bien. A ver... Carla, ¿qué me querías preguntar? Sí, con referente al artículo. Entonces, es una comparación entre la extradición y la aplicación de la ley. No, pero ya se lo he explicado y se lo he dicho. Cuando ustedes ven aquí, si yo tengo que hablar sobre la extradición y la aplicación de la ley en las personas, nadie les tiene que decir que hay que establecer una relación. Ustedes mismos tienen que saber que ustedes deben hablar de los dos temas. Y si yo tengo que hablar de los dos temas y mi tema, mi título dice la extradición y la aplicación de la ley, si ustedes abren un periódico o abren un libro y ustedes ven como título la extradición y la aplicación de la ley en las personas, quiere decir que usted va a leer sobre esos temas y que esos temas están relacionados. Por eso es un artículo de opinión de 300 palabras. Hay artículos de opinión que han ganado solamente cinco puntos. No me estoy refiriendo a ustedes, estoy hablando en términos generales, porque empezaron a definir cada una de las escuelas. Artículo de opinión. Es eso, un comentario que usted va a hacer con sus palabras con respecto a un tema. Si yo fuera a ustedes, yo me voy y busco en Google definición de artículo de opinión y les va a decir que un comentario breve que puede ser mínimo de 300 palabras a 700 palabras, pero no, les estoy pidiendo 700, les estoy pidiendo 300, donde ustedes van a opinar con respecto a un tema. Aquí hemos dado hasta problemas que hemos desarrollado. Tienen mucho material para hablar la extradición y la aplicación de la ley en las personas. ¿Estamos claritos? ¿Ahora sí, hija? ¿Ahora sí, Carla? Sí, gracias. Bien, mi amor. ¿Quién más pregunte? ¿Ahora es la consulta? ¿Quién me está preguntando? Levántame la mano. Castrellón. A ver, Ian. Durante el artículo de opinión nosotros podemos hacer referencia a casos de la vida real. Claro. Pero les voy a decir algo. si son si son nombres de panameños quítenle los nombres. Del exterior si usted puede mencionar los nombres pero si es de artículo de panameños no mencione los nombres. Es más, vamos a obviar que usted mencione nombres mejor aunque sea extranjero o nacional porque esto va por la web. Usted puede mencionar el caso con todas las características pero quita los nombres. ¿Estamos claros, Ian? Sí, profesor. Bien. Y así no evitamos problemas. Ni aunque sean internacionales porque esto va por la web. Lo relata tal cual pero le cambia los nombres. Zúñiga. ¿Dónde está Zúñiga? Que lo tengo aquí en la lista que entró. Dígame, dígame, profe. Buenos días ante todo. Buenos días, quiero verte. Ahí voy. A ver, Ernesto. Sí. Dígame, dígame. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dime. Porque tú, te estoy preguntando a ti, ¿qué fue lo que te incorporaste tarde por retiro e inclusión? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, de lo que me puse en día y lo que he escuchado, la extradición que ha sido del artículo de la extradición y la aplicación de la ley en las penas. En las personas. Vamos a decir que tú no hubieras escuchado esto. ¿A dónde tenías que accesar? Una compañera me explicó que me envió un video, un tutorial más o menos de cómo acceder a su web. Acuérdate que es W, fíjate, mira aquí y fíjense todo, porque hay gente que ya empezó aquí desde el principio y me está preguntando lo mismo. Entonces, mire. A ver, espérense, vamos a salir y voy a volver a entrar. Pongo aquí en el buscador www. Doctora Julia Science.com Acceso. Están siguiendo. ¿Ven? Aquí, calendario de reuniones. Tú puedes ver las reuniones ahí directo en el calendario de reuniones. Esta que está en rojo, este calendario rige todo el semestre, todo el semestre. Esto no varía. Las extraordinarias son por mes y yo pongo las fechas. Ya la de mayo terminó. No, no he puesto la de junio. Quiere decir que nos vemos el primero de junio y en esa semana ya no nos vemos más. Me voy a cursos virtuales. En cursos virtuales tengo reunión Zoom. Aquí es la otra. Reuniones en la plataforma Zoom son las ordinarias. Reuniones extraordinarias. Fíjense. Esta. Aquí mismo, jóvenes, vamos, acá en cursos virtuales, actividades pedagógicas, aquí está según su materia, si es penal en el algo especial y su grupo, dicen los artículos de opinión que tienen, esto es obligatorio, estos temas. lo tienen que enviar al correo y al blog que está en mi sitio web. ¿Dónde está el blog? Aquí, en la mitad. ¿Accesan al canal de YouTube? Aquí mismo pueden accesar al canal YouTube mío. y ven absolutamente todos los videos. ¿Ves? Y todos los videos usted pone, aquí estamos en la página principal. De la página principal, usted puede clicar en videos y le salen todos los videos y los nombres, entonces usted ubica el nombre, cuál es la reunión su, cuáles son los tutoriales, ¿ves? Y miran, delitos contra la libertad de reunión, delitos, por ejemplo, si fueran lo especial, es especial. General, usted busca aquí, aplicación de la ley penal en las personas. Módulo final del tema 1 del módulo 2 del penal general. Usted busca todo donde está penal general. Penal general. Esta es parte de análisis, parte final de análisis del código penal, este es para todo. Análisis del código penal, que por acá está del código penal, sí, estudio del código penal para curso, estudio del código penal para curso, que está para general, para especial. Y esta parte final para todo. Aquí todo lo tiene usted calendado. Solo hay dos clases, dos reuniones virtuales. Una fue de penal general y otra fue de penal especial, que no se colgó, porque no crean que solamente a ustedes le falle internet. Internet falla en toda la república. y cuando se estaba subiendo, cuando se estaba procesando a MP4, que el mismo Zoom lo procesa, hubo un bajón de luz en mi casa y ya se perdió ahí todo. Solo son dos reuniones virtuales. Todas están colgadas en el sitio web y usted la ve aquí y usted cliquea. pero aunque yo no la subiera, no importa, porque yo todo lo tengo en programas de YouTube. Por tema, por módulo, aquí hay tutoriales de todo, usted encuentra aquí. Fíjese, nada más que tiene que, usted está en mi página principal de YouTube y yo quiero ver todo lo que la profesora puso este cuatrimestre y ver cuál es lo mío, usted cliquea en video y le sale, ¿ves? Todo el listado rotulado. Yo aquí haciendo más fuerza que un quebrado y ustedes en Belén con los factores. Ay, señor. Preguntas, muchachos. No por mi parte, profesora. Bien, si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada la clase y este módulo dos. Nos vemos, ¿qué día nos vemos? Díganme, en coro, ¿qué día nos vemos? El primero de junio. El primero de junio. Muy bien. Primero de junio. Primero de junio, que es lunes. Acuérdense que los trabajos los tienen que enviar el mismo viernes. Este viernes 29. No, ni el jueves, ni el sábado, el viernes. Nos vemos entonces el día lunes en breves en breves después que esto se procesa MP4, yo subo esto a YouTube, esté pendiente de YouTube, porque acuérdense que antes del lunes yo le estoy a usted colgando el módulo 3, el material didáctico. Acuérdense que el lunes tengo la presentación del módulo 3 y tenemos un interrogatorio para poner notas. Déjeme pasar lista rapidito que se me iba olvidando. Hoy es 25. Esté pendiente a sus calificaciones. Voy y se las voy a postear en su grupo de Whatsapp. ¿Me escuchó? Sí, correcto. Sí, profesor. A ver, abrigo Elizabeth, no está. Amaya Gret, a mí me pareció. Presente, profesora. Boch Matthew, también pareció que le dices. Entra, ¿dónde está Boch? Boch. ¿Qué le pasó? Se fue. No, aquí todo. Ah, allá está bien, Matthew. Laurita. Laura, ella estaba aquí, profe, pero no. fue el internet? Ella la escribía en el grupo, profesor. Castillo, Daniela. No está. Ian, ¿sabe su clave? Aquí, profe. Aquí, Chembarría está. Córdoba, creo que se retiró, ¿verdad? Vamos a poner aquí, retirado. Coto María, no está. Nayeli Cruz, ¿tampoco está? Tampoco está. ¿Debutó, César? Presente, profesor. Quiero verte, debutó. Bien. Fernández, Alexandra. No está. Winston, Fuentes, Linet, Sandra. Presente, profesora. Sí, voy a... Presente, profesora. ¿Cuál es? Quiero verte. Linet Garcés. Linet Garcés, ¿cuál es? Acá, profesora. Aline, Yajaira, ajá. Sí. García, Julieta. No está. Jiménez, Carla. ¿Quién es? Yo. José González. No está. Jonathan Guerra. Jonathan, me pareció que hizo otra pregunta. Presente, profesor. Ajá. Hidalgo Luis. ¿Quién es? No está. ¿Quién es? Hidalgo. Próspero. Ahí me pareció que... Ah, Jovaní. Próspero, Jovaní. Jovaní, ¿quién es la pregunta? ¿López Ángela? ¿Dónde está López Ángela? No está. ¿López Caterin? Tampoco. Magallón Eliezer, yo creo que Magallón Eliezer no he visto excusas. Cuando yo les pongo retirado es porque no he visto excusas en el WhatsApp. retirado, vamos a poner. Ashley Marshall. Presente, profesora. Mejía Astrid. Esta niña, tampoco yo le he visto excusas en el WhatsApp. Vamos a poner retirada. Osorio Angeluz. No está. Sofía Rodríguez. Presente. ¿Va a verte? Ajá. Rodríguez Victoria. Presente, profesora. ¿Quiero verte? Ajá. Joshua, que el pobre ha entrado y salió varias veces. Vamos a ponerle aquí... Tiene el problema con internet. Y él, sí me ha enviado excusas. Pero hay gente aquí que no, nunca ha venido y yo no tengo excusas de ellos. Sánchez, Carlas. ¿Carla? No está. Presente, profesora. ¿Quién es? Ajá. Estanciola Maricelis. No está. Mabel. Mabel hasta preguntó. ¿Dónde está Mabel? Presente, profe. Ajá. Joel Torres. No está. Bisueti o Yohannis. Yohannis, profe, presente. ¿Quién es? ¿La del iPod? Acá sí. Bien. Wilson, ¿qué se retiró? ¿Rafaela Rivera? Presente, profe. Bien. ¿Félix Rodelio? No está. ¿Reya Alexis? No está. Fíjense, cuando ustedes nos ponen, nos mandan las excusas al WhatsApp, yo les cuento la inasistencia, pero si usted me manda la excusa al WhatsApp, no debe tener ningún problema. ¿No será? Para que me inscriba. ¿Quién es? Ernesto Zúñiga. Ay, verdad Ernesto, voy a fijarme si en la oficial, es que esperé hasta ayer para imprimir, ¿no? Iba a imprimir ayer y dije, no, mejor espero el lunes para ver si lo han actualizado. Actualizado, que yo estoy segura que no, pero de todas formas para el beneficio de la duda. Ponte al día Ernesto, ya te enseñé a dónde está todo. Ok, sí, profesora. Bien, jóvenes, ustedes saben que los quiero mucho. Escuchen detenidamente este video ahí al principio, lo que hablo y lo que les repetí con referente a crear conciencia sobre lo que estamos viviendo de la cuarentena. Los apuros traen cansancio. Los quiero y nos vemos pronto, jóvenes. Nos vemos el primero. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Cuídense. Cuídense. El número del año. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Chao.